Saludos galera yujitsera de toda Latinoamérica, vlog 223 Buenísimo galera, un gusto estar de vuelta, me pegué unos cuantos días de descanso y la verdad es que me vinieron bastante, bastante bien Pero definitivamente extrañaba hacer los vlogs y compartir yujitsu con ustedes, hacer un poco del buen arte suave Voy a volver a hacer el tema de los top 5, los top 5 semanales van a estar en Instagram TV, así que pilas, los que no nos están siguiendo allá, vayan, háganlo Los que no tienen Instagram, hábranlo, porque la verdad es que es una aplicación bastante útil y vamos a hacer eso todas las semanas Y aparte, estoy queriendo hacer una cosa más, una cosita más, que tiene que ver con una sección de noticias, por así decirlo Un tipo de programa de noticias en el que haya, bueno, un poco más de información Quiero hacerlo en Instagram TV porque me parece que es una aplicación más nativa a eventos del momento, eventos actuales Mientras que YouTube es algo que las personas, digamos, van porque están viendo algo específico, no tienen tiempo O mejor dicho, tienen bastante tiempo, están aburridos y se ponen a ver algún video, se ponen a tripear cosas, por así Pero por lo general, la gente está más en Instagram, en el día a día, viendo las cosas y de repente, bueno, tiene un poquito más de tiempo Ve el Instagram TV y se entera de lo que está pasando en el Jiu Jitsu latinoamericano, que me parece que eso es algo que necesitamos bastante Por ejemplo, estaba revisando, como les digo, Instagram, justamente por esto, y me di con una organización que ya conozco Que ya la he visto, pero hubo algo específico que me llamó la atención y fue este post de ellos En el que, bueno, obviamente están promoviendo un evento que van a hacer, el CRF Ellos son la marca, la organización, Costa Rica Fight Costa Rica Fight, no me acuerdo el nombre, pero Costa Rica Fight Open, algo así O Costa Rica Fighting, CRF, no estoy seguro del nombre, la verdad, debía haberles preguntado Ellos son una organización que tienen 5 años ya en el mercado, 5 años ya en el mundo del Jiu Jitsu brasileño En Centroamérica, especialmente en Costa Rica, y en otros países, pero especialmente en Costa Rica Y llevan 2 con la nueva organización No sé exactamente qué habrá pasado ahí, o cuál es el tema de la nueva organización, ni nada de eso Pero en todo caso, los felicito bastante a la nueva organización, están haciendo cosas chéveres Este fin de semana hubo un torneo no-gi, me parece que fue en San José, Costa Rica Este, dieron premios en efectivo, se ve que va bastante gente a las competencias Y aparte, tienen el Costa Rica, bueno, el CRF, este, número 12, que va a ser en Guatemala Ahí les pongo la fecha, no me acuerdo cuándo era Pero bacán, porque hubo el 10, fue en marzo, que era con kimono Y a todos los ganadores de absoluto, el premio fue un pasaje para ir a competir en Guatemala en el CRF 12 Lo cual me parece súper súper bacán, como que tratar de hacer esa integración internacional, por así decirlo, de los competidores Y darles esa oportunidad de ir, competir con gente de otro país Y como que crear esa comunidad, expandirlo un poco más, llevarlo un poco más allá del borde de lo territorial Por así decirlo, no, de lo que las fronteras de cada país, este, nos limitan Así que muy bacán por ellos Chequenlos, les voy a dejar el link Ahí les dejo el usuario Y si me acuerdo, les dejo el link en el tema de la descripción Este, quisiera hablar un poquito más, pero ya me imagino que están aburridos Y aparte, como para variar un poco, estoy llegando tarde a la clase Así que acompáñenme al treino y después hablamos sobre lo de Instagram TV Pido ¡Gracias! 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 Bueno, entonces básicamente la idea es, este, invitar a todas las personas que quieran Todos los que son miembros de esta comunidad y que ven los videos de Vida y Tripping Este, y que tengan un poquito la vocación de, yo que sé, reporteros, periodistas, lo que sea Y que graben sus videos con el teléfono así, no así Este, en el que, bueno, compartan todas las noticias de lo que está ocurriendo con Ajibitsu En su país, en su ciudad, en su pueblo, población, academia, lo que ustedes quieran Entonces simplemente se ponen en contacto conmigo, me escriben por direct message en Instagram, mensaje directo Y me dicen, brother, mira, te quiero ayudar, ahí yo les explico cómo vamos a trabajar Y cada vez que puedan, este, me envían los videos, yo los agrupo, los edito, los pongo todos chéveres Y hacemos un, este, programa semanal en Instagram TV De lo que está ocurriendo en el Jiu Jitsu aquí en nuestros países Desde México hasta Chile, incluyendo España, obviamente Este, exceptuando Brasil o también cuando gente de nuestros países van y compiten en otros lados No digamos, este, si alguien, yo que sé, de Argentina Puede hablar, este, de todas las personas que fueron a competir ahorita en el Sao Paulo, en el VIAJ Pro Este, y todos los que ganaron, que pegaron podios O alguien podría hablar de lo que pasó en el Mundial Este, para americanos, pueden dar sus puntos de vista, sus opiniones Lo que está ocurriendo con sus, este, deportistas Si hay peleas pactadas, quienes van a pelear, porque son interesantes Cosas así, ¿no? Cosas que llamen la atención y que informen Principalmente que informen al resto de la comunidad, ¿no?